muchas gracias señor presidente parece que los legisladores estamos perdiendo el sendero en realidad estamos estudiando poco estos vocales suplentes que entrarían ya están nombrados por el Trujillato y por el señor Seraquive lógico hay de la función legislativa de todas las áreas pero querer decir que por eso hay que salvarlos cuando aquí en el Ecuador hay injusticia cuando aquí hay extorsiones de algunos ordenadores provinciales de la judicatura cuando aquí en el país si alguien exige justicia le cuesta el triple cuando un policía hace unos días tenía una cantidad de años y le aumentaron los años yo no estoy opinando ni a favor ni en contra pero ese es el problema cuando no hay liderazgos en esta institución que es el consejo de la judicatura señor presidente honorables legisladores yo veo una actitud peregrina decir que no voy a votar o no quiero votar porque dicen que va a regresar el Correí o porque el 99% de los jueces fueron Correístas yo podría decir que el 85% de los funcionarios de este gobierno han estado en el anterior gobierno o el gobierno de Moreno o el gobierno del señor Correa señores esas son cosas tonterías lo que pasa es que buscan una forma de solapar y ahí está el problema político nosotros como políticos serios ustedes legisladores que son serios no pueden cometer ese error garrafal de no de negarle al país vean 97% de los ecuatorianos dicen que aquí la justicia está mal en el Ecuador el 3% dice que no opina porque no he oído nada señores y pese a eso le quieren negar al Ecuador una acción de que el pueblo de una u otra manera al menos cambiare al menos cambiare esto señor presidente así es que yo creo que definitivamente es terrible lo que le pasa al pueblo ecuatoriano la gente anda por la cuestión inmediatista la gente anda por la cuestión de ver qué es lo que hay terrible situación eso no es lo que quiere el pueblo ecuatoriano señores legisladores el pueblo quiere que a la luz pública se den las cosas en el juicio se van a demostrar cada una de las cosas y no es que no se puede decir que lo que está pasando veas papel hay en el Ecuador computadoras hay en el Ecuador 138 millones de dólares para el presupuesto del manejo de la función judicial no hay aires acondicionados no hay servicios higiénicos no hay papelería no hay nada absolutamente nada en la función judicial y eso que hace que el pobre pueblo que va a exigir justicia o a rogar o a implorar justicia tenga que costarle más las acciones aquí en la justicia definitivamente señores legisladores lamentable que así se pongan algunos legisladores en esa posición por el hecho de de facturar como dice alguien por ahí factura eso es cuestión de ellos de las inmoralidades pero eso no tiene nada que ver con que el pueblo tiene que seguir exigiendo justicia señor presidente yo creo que en el juicio político vamos a conocer todo lo que va a pasar aquí no hay que cambiar nada vea cuatrocientos jueces de nombramientos de fiscales hay para octubre ¿cuántos han nombrado? seis ¿cuántos necesita el país? cuatrocientos en realidad lo que necesita es que haya una justicia ágil una justicia verdadera al menos que intentemos hacer justicia en nuestro país para que las cosas no se nos vayan de la mano por eso que nuestro pueblo hace justicia por sus propias manos por eso que el pueblo intenta incendiar a un delincuente por eso es que el pueblo quiere a un violador asesinarlo y no es que nuestro pueblo sea asesino lo que pasa es que le estamos dando malos ejemplos esta es la oportunidad señores para solidarizarnos por ejemplo con la señorita Jessica Castillo que la han amenazado que la han amenazado porque ella ha dicho que no va a votar a favor de estos del consejo de la judicatura le montan un operativo terrible ella es de Pachacuti y ahora resulta que los compañeros no son solidarios con ella yo creo que sí muchísimos van a ser solidarios con ellos vea ahí están los compañeros mi buen amigo Chumpi patriota un hombre que peleó por nuestra heredad territorial le dijeron no sé directamente perdónenme la expresión a muchos de ustedes le dieron ladrones que ni sé cuánto el señor Lazo oiga si el señor Lazo fuera serio debería me equivoqué señores les pido disculpas retiro esto vea y no puede retirar porque eso es potestad de la fiscalía excepto que ya tengan amarrada la fiscalía pero eso no le devuelve el honor a ninguno de los cinco legisladores de Pachacuti que le dijeron por poco yo no quiero repetir esa palabra pero el señor Lazo lo ha dicho en todas las redes lo ha repetido pillerías que le pillan tienen efectivo y ahora resulta que no pasa nada aquí oiga mi honor mi honor el honor de los hermanos indígenas vale mucho para que una tontería de estas traten de transar para dejar un ilegal presidente del consejo de la judicatura señor que nunca debió haber sido y que está ahí a la fuerza como también este señor morillo que ya apareció en la lista una demanda por la cual él no podía haber sido miembro de ese consejo de la judicatura vea señor terribles situaciones en realidad yo creo que como políticos algunos se están quedando de año y yo no es porque estoy en la posición solamente de sacarlo yo soy un hombre firme combatiente de la verdadera corrupción no de los que transan de los que piden un puesto otro puesto o porque me dan un contrato o porque ya voy a manejar parte de metro ecuador o porque tengo una dirección provincial oiga todo se sabe en el país o porque me prometieron tal y cual cosa primero es el pueblo señores legisladores si nosotros no le respondemos al pueblo el pueblo se va a resentir y sabrá que algunos no votaron por ese juicio hay que votar por el juicio hay que destituirlo y los que vayan los tenemos que controlar también y no es que los va a nombrar el correísmo se han nombrado por el señor Seraquive que le cogía y le ponía la mano lamentablemente al señor Trujillo por su avanzada edad y firmaban y firmaban señores honorables legisladores así es que analicen la conducta aquí no se trata de unos cuantos regalos ni unos cuantos centavos aquí no se trata de un puesto que me dieron para mi sobrina mi sobrino o quien sea o porque yo voy a poner o porque me ofrecieron dar a futuro no señores vean les oigo la plena como dice nuestro pueblo el señor Murillo ni al señor que lo hizo a volver como como vocal le cumplió tampoco tampoco le van a cumplir a ustedes esa es la verdad y no es que quiero yo decirles nada pero esa es la verdad ya va a salir el video ya mismo sale ese video así que todo y yo le he pedido a los hermanos judiciales que lo digan en todos los lados que les graben para que todo el pueblo vean si ustedes hicieron la homologación salarial de nuestros hermanos judiciales yo fui empleado judicial a mucha honra muchísimos años atrás y quiero la función judicial pero sin embargo lo cual la gente ya se ha humilado la gente no ha recibido nada la gente quedó burlada y no han podido hacer teniendo tanto ingreso por las notarías las notarías producen mucho dinero sin embargo lo cual no cumplen señor presidente ha sido mi palabra espero que les llegue a la conciencia y algunos que creen que es más fácil venderse antes que ser consecuente con el pueblo ecuatoriano los legisladores ecuatorianos somos dignos muchas gracias señor presidente asambleísta isabel